Hola YouTube, les tengo otra canción que se llama El Cajoncito En el tono de Do El Cajoncito Va a ser Primer dedo, cuarto fret Cuarto traste, esto de aquí Va a ser, tercero y cuarta cuerda Ok Quinto fret Este dedo Quinta y sexta Cuerda Y siete fret Primera y segunda cuerda El Pinky Finger El Do La segunda dedo viene siendo Sol Tu tercera viene siendo Fa Ok Tu Sol viene siendo El seis fret Primera y cuarta cuerda Siete fret Tercero y cuarta cuerda Así Y luego en Fa Viene siendo Cuarto fret Primer y segunda cuerda Quinto fret Tercer y cuarta cuerda Este es tu Fa Que viene siendo tu tercera Tu segunda viene siendo Sol Y tu primera viene siendo Do Ok Vamos a agarrar la letra del Cajoncito Porque A ver si no nos sale Pues Te lo puedo decir Lo que me sé Se va a repetir la canción De todas maneras Ok En el ancho El cajoncito Terminaron Doce vidas Segunda Ahí cambió a segunda Con ese De doce vidas Y a cabiertores Señores Le amargaron Ese día Cuando dice Le amargaron Se va a tercera Ese día Luego se va a segunda Y luego a primera Le pegaron Donde duele Segunda Me dejaron La cruel herida Se va a ser Básicamente esa canción Se repite Es lo mismo Se va Primera A segunda Y luego una Pasa aquí a la tercera A segunda A primera Abiertores Andaredo Y le andan Viendo La sangre Dicen que esos Asesinos Jamás Podrán Perdonarles Porque los Del cajoncito Le traen Recuerdos Muy grandes Toda esa canción Se repite lo mismo De primera Do A segunda Sol A tercera Fa Segunda Sol otra vez Y Do Muy fácil La canción Espero que les guste La canción Y este Si quieren más canciones Este Viejitas O Ustedes nada más Póganos comentarios Y a ver Que se la puede hacer ¡Viejas a ver! ¡Gracias!